No solamente se hace con el corazón, la paz se hace con inversión social y la inversión social como se hace en educación, en salud, en más empleo, con dinero. Entonces lo otro que queremos es aprovechar este espacio del Perfumas para darle un mensaje a la ciudadanía que está aquí y a la que nos está viendo que la paz no es carreta, pero la paz no solamente es de corazón, la paz hay que hacerla con educación, que haya mejores universidades, que los museos puedan ingresar al sistema laboral, que podemos tener un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, que se patrocine más el arte y la cultura. Bueno, todas esas cosas que son integrales en la defensa del medio ambiente y lo hacemos realmente con esta simbología de la bandera de la paz. No estamos creyendo que solamente la paz es carreta, la paz es integridad, la paz es plata, la paz es con esa plata de invertir y mejorar la situación del país. Bueno, muchas gracias David y los invitamos entonces a la ruta Siloé y también a venir acá al festival de performance que se está desarrollando en esta tarde en la antigua licorera para que vengan y participen en la bandera que está apoyando Siloé y que se realiza en este mismo lugar, el 27. Siloé y el 27. Siloé y el 28. Siloé y el 28. Siloé y el 28. Siloé y el 28. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Wilson, pues yo les agradezco a todos en Elena Producciones por habernos hecho la invitación, por la oportunidad de rescatar un archivo. En realidad creo que también era el interés de Elena Producciones y ha sido pues el mío en particular al trabajar ya tres años con el maestro. Esencialmente ha sido por el proyecto de su libro que pues ya está en la fase final, el proyecto de su vida y obra, en el que más o menos estamos unos 11 escritores, digamos desde diferentes énfasis, desde lo académico, lo literario, bueno digamos que un libro con mucho juicio. Y a partir de revisar su archivo pues han surgido una gran cantidad de inquietudes y acercamientos de también otros colegas a partir pues del material de Pedro. Y pues este en particular pues es como lo titulamos en el texto, es un documento casi inédito, porque fue un performance, un video performance que se mostró dos días, sí, en el 35 Salón Nacional, a los dos días se lo robaron. Entonces pues realmente ha sido como una pieza que de hecho la que vemos aquí es una recopilación que se hizo del material que apenas conservan, el audio pues fue realmente, yo creo que va a ser muy complicado pues dar con él, entonces ya lo que se tiene acá es un material en bruto, en crudo, digámoslo así, que muestra digamos diferentes periodos de la acción, ese video performance o como él lo indica como un performance privado, que él hace desde su hogar que digamos allí es donde están una gran cantidad de elementos que él digamos como toma constantemente para su obra desde diferentes décadas. Entonces, interesante que muchas personas conozcan también esta faceta de Pedro, que siempre pues ha sido como una figura nacional en el dibujo, en el grabado, pero realmente se recuerda muy poco o no se conoce lo de la conferencia pintada con Norman Mejía, que eso fue precisamente en un festival de vanguardia, que también sé que fue un tema también de discusión en este festival, en esta octava versión y pues en este caso pues ese es como el único referente que tenemos de Pedro en el 65 con Norman Mejía, pero esto realmente es como, lo considero como una premiere bien especial para esta jornada, entonces realmente esa fue la apuesta. Adrián, entonces este trabajo es de 1994, 1994 donde Pedro está pintando ante la, o sea está pintando en una reunión con unos invitados y está, además eso se está documentando, la conferencia pintada también fue documentada en 16 milímetros, hay otras obras de Pedro, o sea otras, vamos, momentos donde el artista está trabajando, que están, supongamos, documentados de esta manera, así como sucede, supongamos, en este trabajo del 94, y en el trabajo del 65, que está desaparecido. Pues en realidad de lo que hemos podido consultar en su archivo y ver en su archivo, no hay un material en video que yo conozca fuera de este, que de hecho fue en esta ocasión que yo lo pude estudiar, mirar a fondo, gracias como a esa captura que también pues hicieron ustedes, muy interesante porque yo solamente había visto era fotos, en realidad lo que tenía el archivo, perdón, Pedro a nivel de archivo y digamos esa riqueza de otras acciones, por ejemplo hay una documentada como muy paso a paso, fue una, digamos como una obra a la limón, así se llama, que fueron con otros artistas en los años 80, 90, no estoy muy segura en este momento, pero todo ese registro es fotográfico, fotográfico hay lo que queramos en realidad, desde su producción en el taller Corporación Prográfica de Cali, obviamente toda, digamos como todo su interés por la política, posteriormente cuando hace Los Ancestros, Retratos de Familia, toda esta serie que viene en los 80, en los 90, y obviamente pues toda la documentación que hay de los 60 y los 70, pero documentada a partir de la fotografía, entonces en video sí puedo decir que es lo único que conozco y que lastimosamente pues no sabemos en dónde está el paradero de la del 65, que pues sería súper grato poder dar con ella, de hecho pues ambos somos testigos que para este ejercicio pues se quiso como hondar en el tema, pero realmente fue bien complicado, pues ya esas personas incluso no viven en el país, y pues eso, pero en realidad si no conozco otro material más allá que el fotográfico, y además obviamente por esa cercanía pues tan fuerte obviamente con su esposa que es fotógrafa, entonces claramente allí la documentación es tan amplia que es incluso un maremán de información a la hora de mirar su archivo. Muy interesante ver este video porque como por la percepción física que uno tiene, la forma como trabaja Pedro, y en eso es muy interesante verlo en video, como la energía que se ve en este video, la velocidad con la que trabaja en el espacio, entonces creo que sí es muy interesante poder ver como este trabajo. Además que la pertinencia que tiene es muy importante por lo mismo que hablábamos, siempre es el referente digamos de la neofiguración, el grabado, el dibujo, pero uno siempre se queda como con ese querer saber más de qué hay ese tras bambalinas de Pedro en acción, que es algo muy interesante porque lo que les comentaba, hay mucho material fotográfico casi cuadro a cuadro de este tipo de acción, o sea digamos de su acto pictórico, que es muy curioso porque también este acto pictórico va mucho al dibujo, es una reflexión muy bonita sobre el dibujo que realmente pues ha sido como su técnica fuerte, su mensaje fuerte, digamos que la contundencia de su trabajo ha sido más sobre el dibujo y la gráfica que en la pintura, la pintura también ha tenido un eco, pero esto ha sido muy muy importante que digamos como que mezcle o que converjan esas dos técnicas y él obviamente pues tenga como toda esa conjunción de situaciones allí, que bueno aquí por ejemplo no somos testigos pues del poema ni del audio, aunque esto tiene un audio como de obviamente pues de las conversaciones, de las bambalinas, entonces es muy interesante porque para los que queremos estudiar a un artista, no importa la época, no importa si es veterano, contemporáneo, lo que sea, es muy importante verlo en este tipo de acciones. Pedro fue organizador de los festivales de arte de vanguardia junto con Jotamaro Herbeláez, que también trabajó allí, Elmo Valencia, y Pedro participó también de todo este movimiento con los nadadistas y realizó la primera, pues un acto pánico, como lo nombraban ellos las acciones en ese momento, que además viene del teatro pánico de Fernando Arrabal y de Jorosky. ¿Qué nos cuenta sobre este momento donde además realiza la conferencia pintada junto con Norma Mejía y que va a ser como un acto fundacional también en esta ciudad, como lo fueron los actos de los nadadistas también en ese momento en el país, a finales de los 50 y principios de los 60? Pues en realidad yo considero que como tal fueron pioneros en el asunto, o sea, ¿no sabría decirte algo más sobre la relación que tiene con lo que me decías ahora del teatro pánico? Sí, no sabría muy bien, pero a lo que voy es que claro, esa conferencia pintada fue como un gran suceso local, precisamente por la ausencia de un happening o de un performance o digamos como de una manifestación artística que bueno, podría tener digamos como su consonancia en Estados Unidos o en Europa, pero que aquí realmente estaba muy fresca, también coincide también con espacios ambientales, con la exposición obviamente que inaugura el arte conceptual en Colombia, o sea, hay una gran cantidad como de convergencias en esa década, pero en Cali digamos lo que me cuenta Pedro y lo que nos ha compartido es como el atiborramiento de gente por ver, o sea, la gran cantidad de gente conglomerada en ese lugar, que de hecho pues el afiche es muy bello porque de hecho es hasta muy íntimo, es como de tamaño tabloide en donde ellos recomiendan por favor ser muy puntuales porque es un lugar muy muy pequeño que recién se inauguraba, que era la galería de la librería nacional, entonces fue muy interesante porque no se quedó solamente en esa obra entre los dos, sino que también se realizaron objetos, pinturas, a cuatro manos, bueno realmente fue como una gran cantidad, yo lo siento cuando él lo narra es como una versión digamos de lo que sucede con el festival, o sea, es como una versión muy pequeña de un evento artístico muy 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 puntual que quiere como tocar varios medios, o sea, en ese caso era un happening, había objetos, había pintura, realmente como que querían incursionar en muchas digamos que era como una búsqueda muy franca, de una experimentación muy franca y esto también de hecho, cuando se entrevista a Pedro para el texto pues de esta muestra, él me dice francamente no hay ninguna intención más allá que experimentar, no hay realmente pues digamos como una respuesta como a lo contemporáneo del video, o del performance en los años 90, claro, también responde a ello a la hora de ser invitado al salón, pero él lo que quiere es experimentar realmente, no hay como una mayor pretensión a eso, la verdad. Muchas gracias, Daruna. A ti, Wilson, por esa invitación tan bonita, por habernos invitado pues a la ley de este proyecto. No, como tú. Muchas gracias, Wilson. De verdad. Por experiencia. Gracias. 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 Gracias.